Tristemente este fin de semana se dio a conocer la muy lamentable noticia de la pérdida de uno de los exintegrantes de menudo, Rey Reyes de 51 años de edad, formaba parte del proyecto Súbete a mi Moto Tour. Esta noticia fue confirmada a través de redes sociales por un comunicado, firmado y escrito por la presidenta de la agencia de relaciones públicas llamada Grandes Eventos. En este documento oficial, firmado por Lidia García Acosta, podemos leer. Nuestro Rey Reyes partió de nuestro plano terrenal. Por mucho pesar, notificamos la partida de nuestro gran Rey Reyes, exmenudo e integrante del proyecto Súbete a mi Moto Tour. En este momento de malestar, la familia pide espacio. Solicitamos oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo. En este documento, la agencia no ofreció más detalles acerca de la pérdida de Rey, pero sí mencionaron que más adelante darían a conocer más información. Por su parte, el hermano del exintegrante de menudo, Raúl Reyes, compartió una publicación a través de su perfil personal de Facebook. En este escrito, acompañado por muchas fotografías de Raúl y Rey en la infancia, se quiso expresar su sentir ante esta pérdida tan fuerte. Con sus propias palabras se le escribió, Queridos amigos, familiares y fans, con un malestar enorme en mi alma, les informo que mi amado hermano, Raúl Reyes, perdió la vida. Les ruego que nos den espacio para digerir toda esta situación y por favor, oren por nuestra familia, sobre todo por mi madre que está delicada. También les pido que nunca olvidemos su legado. Hoy, más que nunca necesitamos de unirnos, de nunca dejar de expresar el amor y cariño que sientan por su prójimo. Esto es una enseñanza más del universo. Después de darse a conocer esta noticia, los fanáticos y seguidores de Rai empezaron a buscar en su perfil cuál había sido la última publicación que el artista realizó. Él escribió en la madrugada de este 30 de abril, su sentir acerca de la situación mundial actual. De igual manera, y por alguna razón, el pasado 21 de abril. A través de su cuenta de Facebook, Rai aconsejaba a su público, a disfrutar la vida en cada momento. Mencionando con sus propias palabras que quizá hoy podría ser la última vez. Ese mensaje dice lo siguiente. A todos los que amo, quizás en el día de hoy puedas estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas. Quizás hoy sea la última vez que nos hablemos, y no lo sabemos. Por eso es tan importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos, decirnos gracias, perdón, te quiero, te amo. Porque quizás hoy podría ser la última vez. Rai Reyes fue considerado uno de los cantantes más importantes en la década de los 80. De hecho, una vez que se desintegró el grupo Menudo, él fue conocido como la mejor voz del grupo. A través de un medio de comunicación local de Puerto Rico, se dijo que el cantante tristemente había perdido la vida. A causa de una afectación enorme al corazón. Al parecer lo encontraron en su departamento ubicado en Puerto Rico. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.